Buenos días de jueves, bueno, estoy lista y preparada, ya he dejado a los niños en el cole, ayer estuve por la tarde, bueno, lo último que os grabé es que me tenía que recoger la casa, tenía que editar, así que aproveché para editar el vídeo de limpieza y un vídeo de compra que visteis porque como era miércoles visteis dos vídeos, tanto en un canal como en otro, y por la tarde, ya después de ir a recoger a los niños en el cole, comimos, que había hecho cocido, me sobró caldito, así que también tengo en los botecitos, después de recoger la cocina, pensé en grabaros un vídeo de limpieza de cocina, pero os lo grabaré, para que tengáis que esos vídeos, la verdad, gustan, y aparte que es que quiero organizar un poco los cajones por dentro y todo, así que tengo que hacerlo para enseñároslo, y os lo enseñaré por el canal de limpieza, que hoy me preguntáis muchas cuál es el canal de limpieza, y te lo dejo por aquí, en la lupa de YouTube, pones este nombre y me encuentras, y ahí subo todos los vídeos de limpieza, dentro que aquí pues te subo también pinceladas, porque al final forma parte de mi día a día, luego me senté ahí en el escritorio, por la tarde, y edité completo el vídeo de hoy, lo tengo con la miniatura, programado, preparado, para que se publique hoy jueves, vídeo a las 7 de jueves, para mí, que para vosotras esto lo estaréis viendo yo creo que un lunes, por lo menos, y ya habréis visto el vídeo, y bueno, jueves aquí, hay mercadillo, me gusta comprar los pepinos en el mercadillo, así que voy a ir a comprar pepinos al mercadillo, y creo que voy a coger algo de, algunos plátanos, voy a coger unos plátanos, para que tengan los nenes, y poca cosa más, porque ya visteis en la compra, tengo tomates, tengo zanahorias, tengo cosas, así que en principio tengo mucha verdura también congelada, así que en principio pepinos y plátanos, nada más. Mi prima me ha dicho que también quiere ir al mercado, así que la estoy esperando para marcharnos juntas, y perfecto, no tengo que hacer de comer, hoy voy a ir a comer a casa de mis padres, me llamó ayer mi padre, que hoy mi padre venía a comer, que había estado fuera, trabajando, y ayer estaba hablando con Jorge, que hoy venía, así que pues vamos a comer para poder verlo, y también viene a recogernos al cole, así que, para la salida del cole, así que genial. Y por la tarde, pues no sé cómo andaré de tiempo, porque tenemos que seguir, Jorge tiene mañana examen, así que tengo que estudiar y tengo que preguntarle, tengo que repasar, y aparte también, pues estamos con un libro de lectura de colegio, que todos los días salió un poquito, así que, pues las tardes están siendo, en el momento que estamos en casa, bastantes intensas entre deberes, estudio, porque, bueno, empiezan exámenes, ahora ya todo, entonces ahí ya saben, todas las semanas de mates, si no hay ejercicios, si no hay examen un viernes, si no el lunes siguiente, o los viernes y lunes, y bueno, también tenemos cumpleaños este fin de semana, estoy organizando el tema del cumpleaños de los niños, que ya los tengo organizados, pero me falta hacer los grupos, así que me tengo que tomar el tiempo de hacerlo, así que mientras espero a mi prima, voy a ir a preparar el grupo, por lo menos primero de Jorge, del cumpleaños, para ir avisando ya, porque a las fechas que estamos, pues, que tenga la gente, pues, unos 15 días de maniobra para decidir si pueden venir o no, así que pues les voy a hacer un grupo con una foto bonita para prepararlo, así que chicas, uno a parar, cuando no es una cosa, es otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas joyitas que me han llegado, que son buenísimas, me encantan. Y bueno, viernes ya, que ganas, y hoy no sé si voy a hacer lentejas o voy a gastar el cocido caldo que tengo de esta semana, dependiendo lo que tarde, editar un vídeo y editar un vlog, así que en llegar me voy a poner corriendo a hacer esas cosas, y bueno, suerte que tengo el cocido, porque así, pues, quieras o no, pues, va a apetecer de lentejas, pero si no, las haré mañana. Y bueno, chicas, niños arreglados, vestidos, me van a llevar los alcoholes. Esta semana se me ha pasado muy rápida, pero porque ha sido muy intensa, con muchas cosas, y me va a pasar muy rápida, pero a nivel estrés, muy a toque, así que bueno. Espero que la semana, este fin de semana se haya de tranquilidad, de fuerza, de energía, de buena, ¿por qué? Me hace falta. ¿Yo? No, voy a traerlo. Me juego. Vamos, Alonso, que es el último día ya, por favor, sin cabreos. Vamos, todo desde la mañana se acaba cabreado. Es una posada, Alonso. Bueno, chicas, estamos en casa, ya he comido. Son las cuatro y media ya, pero os he dicho esta mañana que me hayan llegado unas joyitas preciosas, a ver que lo podéis ver bien. Mirad qué bonita es. Está así como en eslaboncitos, y estas legritas que se puede personalizar, y he elegido la palabra mamá, y esta pulsera preciosa, también toda con los eslaboncitos, y en las partes estas he puesto las iniciales de los nenes con un brillito, Jorge, en el centro he puesto un corazoncito, y en esta, Alonso. Es súper bonita, muy, muy fina. Es muy fina, el colgante es precioso también, y es, viene todo en su cajita, y es de esta marca, Yaffeini. Viene súper bien protegido todo, porque todo venía con su trapito para limpiarlo, sus bolsitas, cada letrita protegida con el plastiquito para que se quedara todo perfecto. Este va a ser mi collar y mi pulsera, por excelencia, que voy a llevar siempre, como bien pone mamá, de estas dos preciosuras. Así que estoy súper contenta. Y os voy a dejar en la cajita de descripción, el enlace a la marca, porque tiene, pues, joyitas muy bonitas, así como muy especiales, que estas me parecen muy especiales, y las podéis personalizar como queráis. Así que quería enseñaroslo. Lo llevo puesto desde ayer, y voy súper cómoda. El colgantito también tiene, ¿lo ves?, cadenitas, y para hacerlo más largo, más corto. A mí me gusta que quede como ahí, y me parece precioso. Y bueno, estoy esperando a mi marido que venga, que termine de trabajar, y mientras tanto estoy aquí en el ordenador, revisando, pues, unas etiquetas que me quedan para el vídeo que se va a publicar hoy a las 7, que ya habréis visto, y lo único que hoy, pues, no he tenido mucho tiempo para editaros el vídeo de limpieza. Tengo que deciros que el vídeo de limpieza está. Con cambio de sábanas, con cambios de fundas de cojín, aspirando, limpiando el polvo, sábanas de una habitación de la otra, pero no me dio tiempo a limpiar los baños. Así que me ha parecido un vídeo como corto, que no era completo, y podía haberos editado ese vídeo y haberlo subido hoy viernes a las 4 y media. Sí, pero como que para mí no estaba bien hecho el trabajo del todo, así que probablemente mañana os grabé una limpieza completa, pese a que tenga ahí 20 minutos de vídeo que grabé en esas limpiezas de cambio de sábanas, que os podría grabar una limpieza del baño y incluirla, pero no pertenecen al mismo día, y para mí es como que realmente no es una rutina de verdad real, así que prefiero mañana limpiar toda la casa, hacer el cambio de sábanas, poner a lavar las cosas que tenga que poner a lavar, y grabaros de nuevo y enseñaroslo. Yo sé que puede ser que me digáis, Lorena, da igual, era un vídeo que habías grabado, que tenías hecho, yo el viernes, yo esa limpieza la grabé un viernes, y quise hacer cambio de sábanas y de todo, pero la mañana se me complicó, tuve que salir a hacer unas gestiones, a hacer cosas, y al final no continué. Entonces el baño ya lo limpie el domingo, que esa limpieza de rutina, y con el baño incluido, que mi marido hizo el otro baño y preparó a los nenes, y esa limpieza ya la habéis visto por el otro canal, pero yo tenía antes ese vídeo, y mi idea era subir, de este vídeo que os he dicho que no os he publicado, subirlo el miércoles, y este vídeo que ya visteis el miércoles, publicarlo el viernes, para mí hoy. Pero, cuando me puse a editarlo dije, madre mía, pero si es que solo he cambiado las sábanas, aspiro el colchón, aspiro el sofá, he cambiado las fundas, he limpio el polvo, y he aspirado el suelo, no he limpio los baños, no he terminado de recoger cositas del desayuno, de las cocinas, me parecía muy incompleto, porque mi día se quedó paralizado ahí, y me fui a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que dije, bueno, pues voy a grabar mi rutina del domingo, antes de marcharnos al TEA, que recogí todo lo que hice, y eso es lo que subo, y este pues, una pena, haberlo grabado, haber estado con la cámara para aquí y para allá, para que luego no me valga, pero hoy he dicho, madre mía, no tengo vídeo de limpieza, voy a ver si puedo arreglar este, pensaba limpiar el baño, y incluirlo en este vídeo, pero realmente, no puedo, para mí no es profesional, no es, no está, tiene que estar a la altura de, de quienes me estéis mirando a la altura de la pantalla, y tiene que ser un vídeo de limpieza en condiciones, con lo que me gusta a mí, editar los vídeos de limpieza, crear vídeos de limpieza, de esos vídeos de limpieza que yo ya hacía ahí, de 40 minutos, que ahora van a ser más cortitos, porque he aumentado el número de vídeos, sí, pero prefiero mañana levantarme, limpiar toda la casa, dar un paso a las cortinas, poner la funda del sofá, hacer todas las cosas, y grabaros un vídeo de limpieza, y el lunes tendréis un vídeo de limpieza, el lunes, así como pase la semana, súper motivada, así que nada, no sé lo que vamos a hacer este fin de semana, no haremos mucha cosa, porque Jorge tenés la mañana el lunes, así que habrá que ir repasando, aparte de los cumpleaños, así que, pues me vais a acompañar, pinceladas, incluyéndolo en este vlog, que he abierto hoy, para, pues enseñar las cositas, que vayamos haciendo, pocas, pues, a lo mejor a la tarde, viene mi prima con su, con la nena, juega un ratito con los nenes, a lo mejor nos bajamos a la calle un ratito, viene porque me ha dejado la toña, y unas granadas que me ha tenido mi padre, me las ha dejado en su casa, así que por no llevármelas al cole, a la bolsa, pues me las traigo ahora esta tarde, y no sé si tomaremos algo en la calle, mientras los nenes juegan, y ya el sábado, me haré la limpieza, comeremos en casa, aquí quiero hacer unas lentejas, me iré al cumple, que me voy a ir con Jorge, porque Alonso puede venir perfectamente, pero son niños de la edad de Jorge, entonces, pues, igual que cuando Alonso tiene un cumpleaños, pues Jorge, allí se aburre, pues mi marido se llevará a Alonso, a hacer algo, pues, divertido para él, y cosas que vayan a hacer ellos, y yo mientras traeré el cumpleaños, y luego vendrá un poquito antes, pues para estar un ratito, y ya nos marcharemos, y domingo, pues, no lo sé, improvisaremos, si hace un buen día, nos dará el solecito, nos tomaremos una cervecita, o algo, y los nenes jugarán por la calle, y vamos a ir sobre la marcha, como os he dicho ya, creo que al principio de este vídeo, esta semana está siendo algo caótica, siento muchísimo, él no puede ser completamente sincera, a lo que me pasa, es totalmente ajeno a YouTube, no es nada de salud, ni nada de eso, y es algo que influye, pues en mi día a día, evidentemente, y me hace estar un poco frenada, sí que es cierto que para desconectar, me pongo a editar, y me edito dos vídeos de golpe, y me hace desconectar, pero bueno, toda tormenta llega a su calma, su calma está llegando, pero ha hecho porque es una semana, casi dos, bastante ajetreada, y bastante desconectada, o con la mente en otra cosa, y inevitablemente, pues, me hacía los días muy difícil, yo soy una persona 100% real, y sé que se me nota cuando algo me cuesta, pero muchas de vosotras me habéis preguntado en Instagram, que si estábamos bien, que era raro que yo no subiera vídeo, si estamos bien, no tenemos ningún problema, ninguno está enfermo, ni nada ocurre, pero sí que teníamos ciertos asuntos que resolver, importantes, que deja que no uno, no, y entonces había que resolverlos, entonces, mientras se iban resolviendo, pues, durante el día, yo empezaba con mi día, con un blog, con una limpieza, surgía algo, bueno, malo, me afectaba en el día, y no continuaba, entonces me he visto afectada en ese sentido, la casualidad es que cuando yo quería empezar con todo el día, con toda la semana a tope, pero, pero sé que, que nada puede conmigo, así que, aquí voy a estar, y todo, y todo pasa, así que, desde aquí os quiero dar un mensaje, de que si estáis pasando por un mal momento, alguno de vuestra familia, por algún momento, de igual lo que sea, que confiéis, que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, y cuando uno cae, pues, más abajo ya no puede ir, solo puede, subir para arriba, y, y hay que subir con, con mucha fuerza, así que, desde aquí os doy un abrazo, a todo el mundo que esté pasando, de igual lo que sea, más grave, menos grave, todo mi apoyo, y mi abrazo, de que puedes con todo y más. ¿Qué día es hoy? Sábado. No, sábado, buenas de sábado, nos vamos a un, 19 hoy, nos vamos a un cumpleaños, que ojo que tengo un cumpleaños de un amigo, y bueno, nos vamos los cuatro, porque bueno, es en la urbanización, le van a hacer unos juegos, unas cositas, y podemos estar allí, pero bueno, como está Alonso, mi marido se lo llevará a entretenerlo un ratito, y yo me quedaré con él. ¿Estás sudando ya? No, yo no tengo calor. Es que tiene unas ganas de ir con sudadera, y con todo, increíble. Y bueno, voy a ver aquí, que hemos estado tumbaditos un ratito, al final, hemos comido lentejas, que no os he grabado, que os dije ayer, engancha la cortina, os dije ayer que comeríamos lentejas, y quería hacer lentejas, pero, las ha hecho mi marido, así que, bueno, ¿y a ti dónde estás? ¿Qué? ¿Qué quieres tú decir? ¿Dónde te vas tú ahora? Con papá, pero no tengo un lugar. ¿No sabes dónde vas? Sí, pero sí sé que le voy con papá. O sea, hay que tener un lugar con papá. Y bueno, pásatelo bien. Bien, pero bien. Bien, qué bien. Así que, mañana sí que quiero, no he limpiado, no he hecho nada, hemos estado de, de descansito, ¿a que sí? De relax. Pero mamá, ¿sabes qué? Dime. Que no hay nadie en la calle, está solo en la calle. ¿No hay nadie en la calle? Sí. Claro, son las cinco, y cinco, y nos marchamos, son las cinco de la mañana, a coger el coche, hoy no hay nadie. Y nos vamos. Cuando terminemos, no sé si pasaremos a comprar algo que nos haga falta, por cenar o algo, y lo vamos viendo. ¿Vaya para comer? Sí. Pues creo que papá decía de hacer un, algo de pollo. Así como, como jamoncito, como, ¿en paella? ¿Cuál paella? No sé. No sé, lo vamos viendo, porque como también tengo caldo de cocido congelado, podemos, vamos a ir a la marcha, te vas a despeinar entero con la cortina. Ay, de verdad. Bueno, que nos marchamos al cumpleaños. Yo no. Adiós. Al cumpleaños. Cuidado, Alonso. ¿No sabe el millón del pequeño? ¿Para qué caber? Siéntate, no me voy a hacer problema delante. Vamos. Sentadito. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, the way I do will knock you down. You know there's a notion between us. Don't, don't cry about it. Don't, don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oh, no, you know that ain't the way. Oh,